El color directamente de ese me fue un loco ¡Saluda a la gente de Oaxaca! La gente de Oaxaca levanta la mano arriba y nunca la deja caer ¿Sí o no, Oaxaca? Oaxaca rifa, loco Dicen que en Oaxaca fluye un bien machín, vamos a ver si es cierto Que se escuche hasta el rey en el grito Cada vez que agarro el micrófono digo la verdad, no puedo mentir, carnal Eso es muy difícil para mí No puedo escribir mentiras Yo simplemente fluyo Y seguido de aquí lo digo como Tony Montana Así dice Tony Montana Siempre digo la verdad Aún cuando miento Ya escucha la verdad en lo que digo Desde cuando fallo yo lo digo Y necesito estar en lo que necesito Simplemente fluyo y saca el testigo Muchos los que saben Solo preguntan y verán Tanto el objetivo es real Yo no me siento más que nadie, compa Yo simplemente tengo a los míos Y nadie tiene a la boca Esta arma pone todo en su lugar Y no hace lo que le toca Ya que usted conmigo Y eso que la propia es ¿Qué es la boca? De que yo me ofrecio Son totalmente clavos Y me ofrecio lo que yo Porque las dos ganan las son Mis para seguir en la jornada Y no te voy a ir corriendo aquí ya ya Si con todo siente el sol Deciste te lo quiero atacar Los coronas en la causa Si no se me queda pausa Que cierren con tu suelo Tal vez me pierdes Que lo que pasa Rengente la raza por la raza Un reyero rapero que no con esto está en la casa Es una amenaza, te lo digo para que no se como es que la pinche panza Siga mi consejo porque los amigos aquí son los que respaldan Les gusta la verdad de lo que rindo Cuando me lloro el tipo Necesito amar en cada bien escudo Es un venido que tiene sobre el destino Los ojos que la pinzó Los ojos que la pinzó Todos piensan que agarran Pero uno sabe lo que uno se da a todos de pelas Tengo haciendo la música rey con Y el tema sabe que en este nuevo día en la isleta No ha sido fácil, se viene en la batalla Y son desilecciones en la vida, pero este perro no calla Se ha perdido el lujo de veces y ahora se puede evolucionar con las bellas Así que hay miedo en nueva Que sobran esos los que respaldan No se lo hago y solo me la quedo No tiene ni nada estar haciendo esto Pero gracias a la gente que me apoya así por eso Las armas de esta guerra me la corren, yo te cuento Yo desde lo correcto como cuando solo la moto me gusta un lezo Siempre representando a Wakanda En la cara me presento 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 En la cara me rindo Tengo sacando el baile y yo lo pico Necesito aparente cuando tienes tuyo Simplemente un pez y solo a veces pico No son los que saben Yo lo tengo a liberar No son los que escuchan la verdad Es lo que rindo Escuchan la verdad Es lo que rindo Es el torreno de la casa Perro a 10 Oaxaca Representamos 1, 1, 1, 3 Saluden a la cámara Oaxaca Díganle a todo el mundo Oaxaca rifa A ver, que se vean esos pinches manos arriba Vamos arriba Oaxaca Cuando yo diga no, ustedes dicen Rendirse, no Cuando yo diga no, todos dicen Rendirse, no Rendirse, no Rendirse